No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez si usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero Yo desear, dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mí el caricias La llevaba de besos La llevaba a la locura Mi vida es un desierto y muero yo No hay brillo en las estrellas No hay brillo en las estrellas Dígale usted Yo deseará ¡Suscríbete al canal!